En cuanto a que entre los agravados, la gente que está en Estados Unidos chihuahuenses, ¿ocuparlos en esas zonas en las que cada temporada se trae gente de otras partes del país? En el campo chihuahuense hay algunas ramas de la producción que tiene necesidad de mano de obra que está en el extranjero. A lo mejor no tengamos la capacidad económica para pagar los fondos que en Estados Unidos los productores, pero tenemos las hortalizas que generan un empleo. Todo el año la fruticultura, la manzana, la cosecha de la nuez, en fin, genera empleo desde la siembra hasta la cosecha de las hortalizas, de las legumbres. Entonces tenemos una capacidad de aceptarlos. Ahora, ¿por qué la promoción de los productos chihuahuenses? Porque no es justo que tengamos barreras en Estados Unidos para que no consuman nuestros productos cárnicos de los reservos de Chihuahua. En cambio, estemos importando productos de mala calidad y que los estemos consumiendo porque están baratos. Traemos puercos de Canadá, de Australia, traemos muchos, les llamaría sus productos. Y eso debemos de promover que los productos primarios, ya sean industrializados, sean consumidos por los chihuahuenses y por los mexicanos. Y que estas campañas rebasen las fronteras porque en Estados Unidos tenemos muchos mexicanos que quieren consumir nuestros productos como es el chile, que es tradicional, las tortillas. Entonces, si consumimos productos mexicanos, eso nos puede ayudar a que nuestros conciudadanos nos ayuden a que estas crisis, que esperemos que sea temporal y que a fort... Amigo.